Me baño, me cambio de ropa y me regreso otra vez para acá. Ya le dije que no hace falta. Ay, pero si no me cuesta nada regresar para quedarme otro rato contigo. De veras no se moleste. Voy a estar bien. Es que no me gusta que te quedes sola. Y menos con el ánimo que traes. Lo que necesito es precisamente quedarme sola. Para poder pensar y poner en orden esta maraña que traigo en la cabeza. Aunque no me hayas querido decir lo que te pasa, estoy segura de que tus pecados no son tan terribles como dices. Dios sabe que tú siempre has sido una buena mujer. No se crea. No soy tan buena como parezco. Bueno, bueno, no vamos a discutir por eso. Ya verás que muy pronto todo eso que te está atormentando va a pasar. Ojalá. Cuídate mucho. Con permiso. Gracias. ¿Tú crees que lo que dije sea suficiente para que dejen libre al padre? No les va a quedar más remedio. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar para que lo suelten? No creo que mucho. Pero a ver, dime. ¿Cómo le hiciste para imitar la firma de tu papá? Porque estoy seguro que tú no la falsificaste. Cuando uno es niño siempre falsifica la firma de los papás. Pero te confieso que no estaba seguro que después de tantos años me fuera a salir. Ya no sé si has pensado en esto. Pero puede ser que ahora tu papá se vaya a apuntar. Aunque sea su hijo, te puede acusar. Si lo que quieres es separarte de Alfonsina, esa va a ser la mejor manera de conseguirlo. Sí, yo lo sé. Pero bueno, si eso pasa, ya vería cómo defenderme. Oye, ¿tú sabes si Alfonsina está enterada de lo que pasó con su tío? No, creo que no. Por lo menos yo no he hablado con ella. A mí me fue a buscar un tal Nelesio. Que, por cierto, andaba por aquí porque llegamos juntos. A lo mejor ya se fue y tú deberías de hacer lo mismo. No, no, no. Prefiero esperar hasta estar seguro que el padre va a salir. Como quieras. Yo voy adentro para ver cómo va todo. ¿A dónde vas a hablar? ¿A San Andrés? ¿A dónde más? Ya ni para qué te digo nada. Haz lo que quieras. Me voy a llevar el vestido a tu cuarto. ¿Bueno? Ay, gracias. Adiós que me contestas, tía. ¿Cómo estás? Bien. Pues anoche que llamé a Altagracia me dijo que te sentías mal. Es que me dolía mucho la cabeza, pero ¿ya pasó? ¿Ya firmaste el contrato de compraventa? Sí, ya está depositado el cheque del primer pago y por supuesto que también compré mi vestido de novia. Pero luego te cuento los detalles. Al fin que Malena y yo nos regresamos al pueblo en un rato. Pero qué tontería. Por lo menos quédense allá unos días. No es justo que hayas invitado a tu amiga para hacer un viaje tan corto. No, lo que pasa es que no estoy tranquila. Siento que algo está pasando y que ni tú ni Altagracia me lo quieren decir. Ay, son figuraciones tuyas. Por favor, hijas, me caso. No se regresen todavía. De veras, yo estoy bien. No, para que te tranquilices. Te informo que Alejandro se comunicó conmigo y le di tu recado. Ya sabe que estás allá. Seguramente te va a llamar en cualquier momento. Bueno, diviértanse y cuídense mucho. Sí. ¿Qué pasó? Pues insisto en que hay algo muy raro. Conozco a mi tía y no está normal. Yo creo que mejor le hablo a mi tío Salvador, ¿no? Esto es el colmo, ¿de verdad? Bueno, ya, mejor me callo. Ay, tío, no te oí llegar. ¿En qué tanto piensas? En mi hijo. Por él no te preocupes. Ya me comprometo a que nunca le falte nada. Gracias. Pero le va a faltar lo más importante. Su padre. No seas pesimista. Te aseguro que todo va a salir bien. Ay, tío. Me da tanta vergüenza contigo. Debes de pensar lo peor de mí. ¿O qué? Por haberme embarazado sin estar casada. Tanto que he criticado a Alfonsina por ser la clase de mujer que es. Y yo estoy resultando mil veces peor que ella. Hazme un favor, ¿sí? Nunca te vuelvas a comparar con Alfonsina Valdez. Tú eres mucho más mujer que ella. Voy a buscar a mi tía. Sí, parroquia de San Andrés. Lupe, soy yo, Alfonsina. Ah, hola, ¿cómo te va? Bien, gracias. Tengo mucho rato tratando de comunicarme y nadie me contesta. Tampoco en la casa de mi tío. No he podido hablar con él. No, es que no está. ¿Me lo puedes pasar? ¿Qué pasa, Lupe? Por favor, dímelo. Es que anoche detuvieron al padrecito y lo tienen encerrado en una celda. ¿Qué? ¡Muchacho! ¿Pero qué haces aquí, hijo? ¿Cómo estás? Me enteré del problema del padre y vine a ver en qué podía ayudar. Yo vine a traerle algo decente de comer porque lo que dan aquí, la mera verdad, está para llorar. Sí, yo lo sé de sobra. No sabes el gusto que me da verte, ¿no? Y también, déjame darte otro abrazo, mi hijo. Mi mamá los ha estado buscando por todos lados para pedirles que vuelvan a la hacienda. ¿Dónde se están quedando? En la casa del padre. Bueno, pues en cuanto lo dejen libre. Espero que sea muy pronto. Nos vamos juntos a recoger sus cosas. Quiero que se regresen conmigo a Pedras Grandes. Yo creo que tu padre no va a estar de acuerdo. No le hacen. Ustedes tienen todo mi apoyo y también el de mi mamá. Mira, yo prefiero que las cosas se queden como están. Melecio, entiendo que estén dolidos por cómo los trató mi papá, pero tú mejor que nadie. Sabes la falta que haces en la hacienda. Sobre todo la falta que me haces a mí. Yo también te tengo mucha de mí. Por favor, Melecio, no me digas que no. Por lo menos piénsalo. Para mí tú, Altagrassi y Mele son muy importantes. La verdad son el tipo de familia que me hubiera gustado tener. ¿Qué te pasa? Nada, pero pasa. Qué bueno que te veo porque se me había olvidado decirte que conseguí los datos de un excelente ginecólogo y está hecha la cita hoy para que vayamos a las siete. Si no te importa, prefiero que sea mi mamá la que me acompañe. ¿Tu mamá? Lo que pasa es que está muy celosa porque siente que no estoy compartiendo nada con ella y me parece que tengo que darle su lugar. ¿Eso quiere decir que ya sabe que estás esperando? Sí. Sí, hace rato vino y aproveché para decírselo. ¿Y cómo lo tomó? Mi mamá podrá tener muchos defectos, pero siempre me ha apoyado. Ay, que me preocupa es mi papá. Otea, no te quiero presionar, pero me dijiste que ibas a hablar con él. No te preocupes, lo voy a hacer en la primera oportunidad. Muchas gracias. Le voy a hablar a mi mamá para avisarle de la cita. Gracias. Por favor, señor, llévenos lo más rápido que pueda a la central camionera del norte. Por más que corramos, no vamos a llegar más pronto a San Andrés. Tenemos que irnos en el primer camión que encontremos. Todavía podemos llegar a buena hora, de noche, pero a buena hora. Estás muy nerviosita y eso no te va a ayudar en nada. ¿Por qué no tratas de calmarnos? Puedo estar tranquila sabiendo que mi tío está detenido por mi culpa. Ay, amiga, no, no, no puede ser. A ti te encantan darte colgando milagritos. De todo te echas la culpa. Es que esta vez sí la tengo. Si Lupe no me haya sabido explicar, estoy segura que este lío es por la prueba del ADN. Y si detuvieron a mi tío, en cualquier momento pueden hacer lo mismo con mi tía. ¿Y por qué no le hablaste a Hugo para que le echara una mano? Traté de localizarlo, pero nunca lo encontré. ¿Ves? Como tenía razón en pensar que algo no andaba bien. Ahora lo único que me falta es que también le haya pasado algo a Alejandro. Ay, ¿sabes qué? Deja de decir tarugadas que ya me estás pegando los nervios. Maldito sea Dios, vamos a llegar hoy mismo a Sagatrés. Malena, ¿me perdonas? ¿Por qué? Por traerte a México tan a la carrera y no atenderte como tú te mereces. Perdóname. No seas pura esa amiga que yo te entiendo, ¿no? ¿Sí? Gracias. ¿Qué te pasa? Me acabo de dar cuenta que Alejandro no está en la casa. Otra vez se salió sin avisar. ¿Ya lo buscaste en la hacienda? Sí, nadie lo ha visto. Y no creo que se haya ido a buscar a la estúpida esa porque no está en el pueblo. Sí, ya lo sabía. ¿Y tú cómo te enteraste? Porque le fui a hacer una visita a su tía. Ella me lo dijo. Bueno, el caso es que Alejandro volvió a desaparecer. ¿Y yo qué quieres que haga? Ya me puse nerviosa. Bueno, sí. Sí, licenciada Mendoza, ¿qué se le ofrece? ¿Pero cómo es posible que haya dicho eso? Pues entonces deténgalo a él. Eso a mí no me importa. Usted deténgalo y no me dé más explicaciones. Muy bien, entonces voy para allá en este momento a levantar la visita. ¿Qué pasó? Ya estarás contenta. Tu hijito fue a declarar un favor del maldito cura ese. Dijo que él había falsificado mi firma. Y el enfaldado quedó libre. Pero te juro que Alejandro se va a arrepentir de lo que hizo. Ni se te ocurra cruzar esa puerta. Contra mi hijo no vas a hacer absolutamente nada. Porque si lo haces, te juro que el que se va a arrepentir eres tú. Gracias por el aventón. Aunque sigo pensando que todavía no deberías de manejar. No se preocupe, padre. Que mi herida, como quien dice... Ya está bien cerrada. Deme dos latitas de cacahuates, por favor. Pues gracias. Y sobre todo por haber declarado a mi favor. Lo único que no me parece es que hayas mentido. No podía dejarlo ahí. Y menos cuando se metió en ese problema para ayudarnos a Alfonsina y a mí. ¿Cuánto es, doña Manuela? Gracias. Bueno, pero valió la pena correr el riesgo. Ahora todo está aclarado y en cuanto lo decidan se pueden casar por la iglesia. No estoy segura si eso va a poder. ¿Por qué? Padre. Bárbara está embarazada. No sé si Alfonsina esté dispuesta a seguir conmigo cuando lo sepa. Dios santo. Lo que me estás diciendo es muy serio. Y de ninguna manera se puede justificar que Bárbara y tú hayan llevado su relación a este extremo. No me voy a defender, padre. Y si todavía no han hablado con Alfonsina es porque no está en el pueblo. Pero le aseguro que en cuanto llegue lo voy a hacer. Padre, padre. Gracias a Dios que está bien. ¿Pero por qué lloras, mujer? Pues porque estaba muy preocupada por usted. Y su sobrina se quedó peor cuando le dije lo que le había pasado. Alfonsina se comunicó contigo. Sí, me habló hace rato. Y me dijo que se venía a San Andrés hoy mismo. Parece que llega en la nochecita. ¿Está usted casada? Todavía no, pero muy pronto lo va a estar. Es usted pariente del doctor Luna, ¿verdad? Sí, es mi papá. Espero que sea muy discreto porque él todavía no sabe que estoy esperando. No, no se preocupe, no se preocupe. ¿Y cuánto tiempo cree usted tener de embarazo? No, no tengo ni idea. Por lo menos me podría decir cuándo tuvo su último periodo. La verdad no me acuerdo. Está bien, no importa, no importa. De cualquier manera le voy a mandar hacer un ultrasonido. Y con eso vamos a salir de dudas todos. Qué lástima que el viaje les vaya a durar tan poco, ¿no? Con lo entusiasmada que estaba Malena. Ahí. Pues sí. Pero Lupe cometió la imprudencia de decirle a Alfonsina que me habían detenido. Mi sobrina decidió regresar antes de averiguar más. Bueno, la verdad es que ella estaba preocupada por su tía. ¿Qué le pasa a Gertrudis? No se ha sentido bien. Anda como muy deprimida. Por eso mejor ni le contamos lo que le estaba pasando a usted, padre. Hicieron bien. Pero a mí sí me hubieran dicho cómo estaban las cosas. Buenas noches. ¿Qué? ¡Ah, ya llegaron! ¡Hola! ¡Qué gusto! Buenas noches. Fuimos directamente a la oficina del Ministerio Público y nos dijeron... Buenas noches. Buenas noches. Que ya había salido, pero... No te venía a confirmarlo. ¿Estás bien? Pero que no me estás viendo. Que conste que yo te dije que estabas exagerando, pero no te emperraste en que nos regresáramos. Creo que nos la pasamos más tiempo en el camión que en México. Ay, bueno, ya no te quejes. ¿Cómo pudiste resolver el problema? Tu amigo Hugo me ayudó. Pero bueno, el mayor mérito fue de Alejandro. Fue a decir que él había firmado la famosa solicitud. ¿De veras? Sí, pero no te preocupes que a él no lo detuvieron. Menos mal. Y si pudo salir de su casa, quiere decir que ya está mucho mejor. La verdad, yo lo vi bastante bien. A propósito de Alejandro, como ya sabía que ibas a llegar, me pidió que te dijera que te ibas a parar en la plaza. Parece que tiene muchas cosas que platicar contigo. Yo también. Luego regreso a recoger mis cosas. Qué bueno que estás bien. Te quiero mucho, tío. Yo también. Nos vemos. Cuídate. ¿Pasa algo, padre? No. Nada. ¿Por qué no seguimos cenando? Sí, voy por algo a la cocina. ¿Quieres que te sirva? No, yo me sirvo a la cocina. En cuanto tu familia política vea el ultrasonido, se va a dar cuenta que ese niño no puede ser de Alejandría. Pues no se los enseño y asunto arreglado. Ay, bueno. ¿Y a poco piensas que no te lo van a pedir? Sobre todo mi comadrita, que siempre quiere estar en... Cállate, mamá. De veras que me ponen los nervios de punta con tus comentarios. Ay, mira. ¿Esa no es Alfonsina Valdés? Sí. Supuestamente no estaba en el pueblo. Ay, pues ni modo que sea su fantasma, ¿verdad? Te dejo el coche, ¿sí? ¿A dónde vas? Ay, no me tardo. Bárbara. Ay, sí. Sí, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, hombre. Ay, qué nota por mí. Ay. Mi amor. Ay, no sabes cuánto te he extrañado. Ya me dijo que te habías ido a México y pensé que te ibas a tardar más en regresar. Sí, yo también, pero, bueno, qué bueno que ya estoy aquí para poder verte. Siento que hace años que no estoy contigo. Ay, qué bueno que no estoy contigo de algo muy importante. Ay, qué serio, ¿de qué se trata? Es que no sé por dónde comienza. No le des tantas vueltas y díselo de frente. Primero que nada, me disculpo por interrumpir este encuentro tan romántico, pero me parece importante que participe en la conversación. ¿De qué está hablando? ¿Qué esperas para decírselo? ¿O prefieres que se lo diga yo? Por favor, Bárbara, cállate. No, no, qué hable. Sea lo que sea, quiero saberlo. Es que te tenemos que dar una noticia. Alejandro y yo vamos a tener un hijo. ¿Qué? ¿Qué? Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos.